¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! 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 De Colón, de Colón, de Colombia En cualquier parte del país Arranca Cuadrado, arranca Juan Guillermo Dile Cuadrado, hombre a la pelota Alejandro Horda para Cuadrado Alejandro Rodríguez para levantar tierra ¡Vuelve a Colombia! ¡Vuelve a Colombia! ¡Vuelve a Colombia! ¡Gol! De Colón, de Colón, de Colombia ¡Qué verra que era mi país! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Qué verra que era mi país! Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la gloración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Así está el panorama para el equipo de Colombia Abran el primer palo, se arregató el cabezazo ¡Golazo de Cámen! ¡Golazo! ¡Golazo de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 con el número 10. Las montañas se llenan de gol y de alegría para Colombia. ¡Esta es nuestra patria! ¡Habemos a Colombia representada en estos 11 berracos jugadores colombianos! ¡Colombia tiene uno! Costa de Marfil tiene cero Javier Hernández Bonet en el gol caracol, profesor Gustavo Alfaro. Saliendo Colombia. Atento está Don Teo marcando a Ecuador Socorra. Socorra que tiene la balota en su propio terreno. Segundo, tope a la barca. Gana la pelota del equipo de Colombia. ¡Ganoteo! 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 De Cando Vargasla tiene que el permanento pierda! ¡Solgar gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombo! ¡De Colombo! ¡De Colombia! Quintero, Quinterito, Quintero, ¿cómo le pegaste a esa pelota, Quintero? ¡Qué remoto de pierna zurda para el segundo que no se deja esperar! ¡Chao, papá! ¡Chao! ¡Costa de barfil! ¡Costa de barfil tiene cero! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! Música Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría, Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida, su suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Música 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 Música